Bueno, ahora estamos con el juego Raid Son of Rome que es un juego que nació para la Xbox One y el año pasado lo portaron a PC La calidad gráfica, espectacular ¿Cuál es el efecto que yo le veo a este juego? Pues que, como todos los juegos que nacen en consola y que se traen a PC requieren para jugar un mando porque si no, la combinación de teclas es un auténtico coñazo y pierdes mucho en jugabilidad En este caso, como no tengo mando de Xbox adaptada al PC vamos a hacer una pequeña, digamos, demostración de cómo se jugaría en este equipo ¿Cuál es el problema del Surface Pro 3 para jugar? Os lo repito, este juego que es consolero necesita de una agilidad muy grande a la hora de moverte por las teclas Bien, pues no es un teclado cómodo para jugar Es un teclado espectacular para trabajar Bien, este es un juego muy exigente a nivel gráfico y lo que yo he hecho es bajar la calidad gráfica de 2165 x 1200 a 1400 x 1050 Aquí no la guía Tendría que también, bueno, ajustar la sensibilidad del ratón pero, como es un poco la... Aquí hay que andar buscando para... Me he equivocado Bueno, veis un poco el juego Lo que no se puede en este juego es cambiar la configuración de los controles Por eso, básicamente, hay que jugar con... Tienes que direccionarlo con el ratón Aquí el ratón del trackpad es un poco incómodo Habría que quitar la sensibilidad Bueno, lo dejo porque es un poco goñazo jugar de esta manera Bueno, lo dejamos aquí La parte que corresponde a todo el tema de jugabilidad con el... La Pro 3 Y yo, digamos que lo resumiría en que Es recomendable usar un mando para poder jugar Se puede usar perfectamente para poder jugar Sabiendo cuáles son sus limitaciones Por lo tanto, así que arranquéis el juego debéis de ajustar la calidad gráfica Y a partir de ese momento Pues... Como veis Juegos muy exigentes Como puede ser el Skyrim Tomb Raider Rise of Rome Funciona también con The Witcher 3 Es un equipo plenamente utilizable para cualquier tipo de situación Tanto profesional como de ocio Y dejamos aquí el vídeo Y con este vídeo, bueno, también despedimos lo que es la... Explicación que estamos haciendo sobre la Pro 3 Explicación que estamos haciendo sobre la Pro 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!